Hola y bienvenidos a Pods y Casters. Mi nombre es Francisco Rodríguez y yo, yo soy Mariana Castaño. Este es un show para quienes están empezando en el mundo de los podcasts, pero todavía tienen 10 millones de preguntas. Este es un formato corto que acá en PodNation llamamos Micro Podcast, así que no siendo más, empecemos. En este episodio vamos a continuar hablando de los errores más comunes al grabar un podcast y, por supuesto, vamos a contarles también cómo evitarlos. En el episodio anterior hablamos un poco sobre el posicionamiento del micrófono y el nivel de ganancia, así que ahora, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Mariana? Bien, hola Francisco, hola oyentes, hoy vamos a hablar de algo llamado efecto de proximidad y sé que puede sonar un poco raro, pero es súper simple el concepto. Suena como el nombre de una película de ciencia ficción o algo así medio raro. ¿Qué es eso del efecto de proximidad? Bien, mira, el efecto de proximidad es algo que se presenta en los micrófonos cuando la fuente de sonido está muy cerca y, en términos sencillos, para que lo entendamos, es que entre más cerca estamos del micrófono, más se van a exagerar las frecuencias bajas. Entonces, es decir que si me acerco mucho al micrófono mientras grabo, mi voz va a sonar mucho más grave. Sí, Francisco, algo así. Lo que va a pasar es que las frecuencias bajas de tu voz se van a acentuar más y, es decir, que el micrófono va a captar más esos tonos bajos. Ajá, ¿y eso es algo malo o algo bueno? Pues mira, eso, como todo, depende. Depende porque hay locutores que, de hecho, lo usan a su favor para darle más presencia a su voz, por ejemplo, quienes tienen la voz aguda, esto les puede favorecer porque les da un tono cálido a la voz. Ok, ¿y en qué casos no es bueno usar el efecto de proximidad? Bien, cuando se graba una voz muy fuerte y grave, es mejor evitar hacerse muy cerca al micrófono porque, pues, puede sonar más opaca de lo normal. Entiendo, aunque yo me imagino que eso de sonar con más bajos le puede gustar a algunos podcaster, pues, para que su voz se escuche con más presencia o haya algún tipo de efecto. Tienes razón, Francisco. Esto va en gustos y en cómo se escuchen. Si les gusta más sonar graves, está bien, pero hay algo con lo que sí deben tener cuidado al hacerse muy cerca del micrófono. Yo sé qué vas a decir porque a mí ya me ha pasado ese problemita del que vas a hablar cuando grabo muy, pero muy cerca del micrófono. Yo creo que a muchos nos ha pasado ese error. Entonces, cuéntanos desde tu experiencia, Francisco, cuál es el problema del efecto de proximidad o de grabar muy cerca al micrófono. Uno de los problemas son los llamados popeos o los pops. Esos son esos sonidos molestos que se producen al pronunciar palabras que tengan las letras B o P o T. O sea, son como las más comunes. Entonces, lo que pasa es que con esas letras, al pronunciarlas generan mucho viento y, por lo tanto, fuertes frecuencias bajas. Entonces, al estar muy cerca del micrófono, estos ruidos se van a amplificar más y no van a sonar bien en la grabación. Exacto. Ese es el problema del efecto de proximidad. Para mejorar esto, pueden usar un pop filter o también posicionar el micrófono de manera que no quede directamente en la boca, sino un poco elevado. Francisco, si tú conoces otra forma de mejorar ese problema, es el momento de compartirla con nosotros. Claro. Algo que intento hacer yo antes de empezar a grabar es tomarme un vaso de agua más o menos unos 30 minutos antes para evitar que mi boca esté muy reseca y, pues, evitar también que no suenen esos chasquidos. Así es. Yo creo que al final todo lo que podamos mejorar en la grabación va a hacer que el producto quede muchísimo mejor. Y si quieren conocer más consejos para que sus grabaciones queden mejor, en las notas de este episodio les dejamos un blog que escribimos en Medium sobre tips de locución, así que vayan a leerlo. Muy cierto, Mariana. Evitar esos errores al inicio nos asegura un mejor resultado. No siendo más, nos despedimos por hoy. Hasta pronto. Chao.